Este sábado 14 de marzo, desde las 9 de la noche, cerramos el verano en la Sala Cita Rosa. La Casa del Reggae presenta su documental Rasta Youths, además Salados, Kimia Namokili y Adelantos del Chole Gianotti de su nuevo CD. Entradas a la venta en Ticantel. Apoyan Lentes Bulk, Cabezas Beer, Caboa, Team Cal, Montevideo Music Group, La Cuchara, La Diaria y La Embajada de Jamaica. Gracias por ver el video.